muy buenas tardes aquí venimos con otro bonito vídeo con las guerreritas como estamos chicas bien por aquí qué hacen solamente que chivo hola hola buquito cómo está buquito bien 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 se siente contento y para dónde va el que esté llegas a donde se tuvo ganas no corriendo no hijo y usted va necesita que hace con esa maná de huevos a lo va a regalar ah qué bueno va pues me alegro que vaya a regalar un huevo un poquito de lepo y en avanecita la guerrera van subiendo un que una colina cómo se llama eso gracias y entonces para dónde van ustedes para dónde van miren ahí van los guerreros subiendo esa colina le ganó el buquito a jennifer pero como yo no voy a subir ahí yo voy a subir por otro lado hola un rayador encontró un buquito ahí vamos a ir donde el buquito aquí pues es el camino que es donde mis papás de lindos suscriptores ya bastantes veces lo enseñé pero lo que les quiero enseñar porque los árboles ya están reverdeciendo miren qué chivo se siente un clima bien agradable bien fresco porque se está poniendo una gran oscurana miren ese gran palo se está poniendo una gran oscurana como que va a llover va y qué dicen ustedes si llueve aunque van a ver charcos de lodo ah van a ver charcos de lodo y usted jennifer que dice si llueve pues mejor que llueva fíjese porque comienzan a reverdezar más los árboles y de ahí comienzan a algunos que dan frutas en estos meses así como la anona algunas otras frutas porque las anonas comienzan a estar buenas ya en agosto ajá es el tiempo de las anonas para ellos se le gustan si son buenas fíjese pero hay de la rosada y hay de la blanca a usted cual le gusta más? las dos son buenas pero para usted cual es la que tiene más sabor? la rosada la rosada porque la blanca es más simple y hay un poquito más nosotros, nosotros, mi abuelita tiene un palo pero mira como está así de tanta florcita ya tiene? si ya tiene flores ah si y ya está bien verdecito así tiene la boladita pero tiene como que es una flor la que echa así y ya se descendieron los tres bolados así de y aquí de estos tres boladitos se caen estos tres boladitos y de aquí viene echando la anonita así es una chibolita que comienza yo no las he visto no me he fijado yo no me había fijado y quien enseñó usted? quien te enseñó? yo las vi y a usted? no yo no sabía y allá de ahí se llaman así y allá de ahí cuando las ve unas rajadas así son bonitas todas rajadas pero ya cuando las ven rajadas ya el que aviva más ahí quien aviva más le corta más rápido si quien mañana haya más es el que la haya oj mira que yo cuando estaba aquí todos los días a la una de la mañana a las cinco de la mañana salía yo y me encontraba las grandes anonas así ya reventadas con la agua que caía ellas reventaban las anonas ajá pero grandes reventaduras así hay veces se le caía una tapa y solo una tapa quedaba ayudando ajá porque hay veces se rajan todas ajá y usted Yenica cuantas veces haya dado anonas? en el palito que tenía mamita no echaba bastantes echaba como unas cuatro o unas seis algunas se perdían como no las hallábamos es que no todas o se negreían algunas se negreían depende de la clase del palo si es varón creo yo que son las que se negreían ajá y si es hembra salen buenas pero hay de tres de tres clases de tipo de palo de anonas hay del que se negreían rosada y blanco yo tengo yo tengo el palo el mismo no es de la rosada no es que una es de la rosada y una es de la blanca sí y hay tres tipos de palo el palo del del palo negro de las anonas negras de las que las negreían o sea las hechas las hechas bien bonitas y no se dan emoción pero ya de ahí se van negreando y si se hacen fe y está el palo de anona rosada y está el palo de anona blanca pero la y usted Jennifer que me cuenta en esta cuarentena que le va a decir a los lindos suscriptores como le ha pasado como se ha sentido como le ha tratado estos días de encerrada pues fíjese que por una parte me he sentido alegre porque digamos uno se siente más emocionado aprende muchas cosas y otra en cuarentena va uno se pone hacia los deberes y todo eso se siente más feliz por eso por eso una parte se siente muy alegre uno va por ajá porque se siente en casa aprende nuevas cosas pasa uno más tiempo con sus amigos familiares y todo eso en cambio cuando no hay cuarentena ni cuando no había tenido solo saliendo y ni se ponía uno a imaginar cosas mira que a la Jenny le habían regalado una muñeca ajá y la Jenny me la regaló a mí y yo mira como había visto mis ideas en youtube ajá y yo me puse a hacerle un montón hasta lentes me puse a hacerle pulseras me puse a hacerle un puño de cosas a la muñeca mire si cuando este no había esta cuarentena y no estaba este coronavirus mire si yo lo podía hacer yo no a mí no me daban ganas de hacer eso solo saliendo solo salía ahí para allá para las tiendas pero ahora no ahora no se puede salir entonces a usted le ha ayudado a Venecita a mí me ha ayudado porque yo le hice un montón de cosas a la muñeca le hice un roperito y le hice este unos una unos lentes y le hice una pulsera de hulito le puse un montón de de chibolitas y le hice la pulserita ajá le hice este le hice faldas y le hice una camisa ajá o sea que usted no tiene ganas porque ha visto pájaro va lo voy a agarrar no porque los pájaros volan volan va ajá bueno pues ahí está uno va saluditos y bendiciones a todos los amigos suscriptores y espero que se la pasen saluditos y besitos saludos saluditos y bendiciones para todos los lindos suscriptores que diosito me los cuide y me los guarde hoy mañana y siempre y me los bendiga siempre hasta la próxima hasta la próxima